Música Bienvenidos a Cocinas Urbanas, el día de hoy nos encontramos en el centro histórico de Ciudad Juárez Nos tocan los burritos, este es un platillo típico de Ciudad Juárez En ningún otro lugar vas a encontrar los burritos como los encuentras de aquí Si tú piensas en algún guisado o en algo, nosotros ya lo hicimos burrito Seguimos aquí en el centro de Ciudad Juárez y uno de los lugares históricos para la venta de burritos es Burritos en Negro Vamos a ver cuál es su especialidad y vamos a platicar un poquito con todos los dueños y los que trabajan ahí Vénganse, vámonos Música Bueno pues nos encontramos ya adentro de las instalaciones de Burritos en Negro Me acompaña José Luis Molina de Ustareta Así es, me dice que es el que más años tiene aquí trabajando ¿Cuántos años tiene aquí? 44 años 44 años ya trabajando aquí así que ya sabe bien bien todo lo que son los burritos en Negro ¿Cuál es la especialidad de Burritos en Negro? La barbacoa y la salsa roja que es la tradición Es la tradición verdad Para toda la gente que nos sigue en el blog y están en el sur de la república Ciudad Juárez tiene una manera muy peculiar de preparar lo que es la barbacoa Por ejemplo en lo que es Guadalajara o un poquito más para el sur La hacen de cabeza, la hacen de hoyo o la hacen un poquito más como si fuera birria Aquí le ponemos unos cuantos condimentos para que agarre un sabor muy peculiar Desde que tú estás oliendo la barbacoa, la barbacoa tiene muy rico color Y también es de todos conocidos, todos los que estamos aquí en Ciudad Juárez Que la salsa que preparamos para acompañar ya sea burritos, taquitos o lonches de barbacoa Es muy peculiar porque es una salsa preparada, es una receta Pero la mayoría está preparada con chile de árbol Sí, o sea son cuatro chiles Aquí va chile árbol, puya, mirasón y polvo ¿Qué tal? Ya se la saben, ahí va el secretito de por aquí Tomatillo, ajo, orégano y tal Y miren, lo que hace el tomatillo es que le da un poquito de como acidez, amargura Es diferente a si la haces tú con salsa de tomate o con tomate como tal Lo que pasa es que aquí, lo que nos ayuda es el vinagre Que el vinagre que ya está de aquel lado Es el vinagre que es el mismo que el señor le vendía a mi tío Que pasa el cáncer, el 83 que falleció Es el mismo vinagre ¿Qué tal? Pues ahí está, miren Le devolvemos el vinagre universal, no sabe lo mismo, la gente no la devuelve Tiene que ser el vinagre precisamente de manzana ¿Qué tal? Pues ya se la saben, ahí le están dando un buen secreto para una muy buena salsa Para acompañar todo lo que es la barbacoa Vamos a ver qué tal, qué tal están los guisados Esto es Cocinas Urbanas y nos encontramos aquí con los burritos del negro La barbacoa aquí está y aquí están los tortillas del burrito ¿Qué tal? Y usted ahorita estaba platicando una cosa Que en Guadalajara es la barbacoa de cabeza, la biblia y sí Esto es diferente, esto es la barbacoa del labio ¿Qué tal? Lo que es ahorita la barbacoa y el cachete La barbacoa líquida es, ¿cómo se llama? De grasita y el cachete es muy seco, reseco Perfecto, pues ya se la saben, ahí tienen unos cuantos tips Para toda la gente que le gusta la barbacoa Ya saben de venir aquí, burritos del negro La especialidad de la barbacoa Pero pueden encontrar burritos de deshebrada Carne con chile, chile relleno, colorado, picadillo, chicharrón, winnie En fin ¿Cómo cuántos burritos venden más o menos al día? Al día, específicamente Por ejemplo, de semana son $2.50 El sábado que está un día más bueno, son los $350 ¿Qué tal? Así que ya saben, tienen experiencia Nada de que 20, 30 burritos al día No, no, de 200 burritos para arriba Vámonos Ahí está, muchísimas gracias Bueno, nosotros seguimos aquí, burritos El negro Y como ya saben Pues nos toca perder Y hay que probar todo Para saber cuáles son los mejores burritos También estaremos en burritos Tony Vamos a estar en la Quebichu, en el Sabino Vamos a hablar un poquito de los burritos crisóstomos Y entre todos vamos a ver cuáles son los mejores burritos de Ciudad Juárez Así que esto es Cocinas Urbanas Yo como Nos vamos a otro lugar a ver todo lo que son los burritos Y seguimos más aquí con Cocinas Urbanas Bueno, pues seguimos caminando aquí en lo que es Ciudad Juárez Ahorita nos encontramos en lo que es el Parque Burunda ¿Por qué dirán? ¿Por qué el Parque Burunda si estás hablando de burritos? Bueno, pues enfrente de lo que es el Parque Burunda Está uno de los lugares más tradicionales Más históricos En cuanto a burritos se trata ¿De qué estoy hablando? De burritos Tony Burritos Tony tiene años y años Yo recuerdo cuando estaba chavito Y mi papá me traía a comer lo que era burritos Tony La especialidad de burritos Tony Es el burrito de lengua Ahorita vamos a entrar Van a ver cómo preparan todo Y ya, ustedes siguen decidiendo Acabamos de ir con el burritos El Negro Estamos aquí en burritos Tony Y nos encontramos en lo que es el Parque Burunda Pues a seguir, a seguir caminando Vámonos Bueno, estamos aquí en los burritos En los burritos Tony Como pueden ver Las tortillas están completamente recién hechas Ahí está Ahí tiene a la señora en friega Amasando todo lo que es las tortillas de harina Paloteando Ahí como ven No es cualquier cosa el palotear Tiene su chiste para que salgan Más o menos redondas También el amasado tiene que ver Para la resistencia de la tortilla A la hora de estar amasando Pero como pueden ver Recién hechicitas ¿Cuál es el burrito que más se le vende? De torta de carne De torta de carne No, dale Pásele, pásele Bueno, pues aquí están Todas las especialidades Todos los guisados que tienen La facilidad con que preparan los burritos Y los entregan Seguimos caminando aquí En todo lo que es Ciudad Juárez Pues ahora nos encontramos Por el área de San Lorenzo Acabamos de llegar a uno de los burritos También más famosos Que son los burritos El Sabino Aquí por lo general Los burritos El Sabino Están muy bien dados Están a precio Pues accesibles Pero la mayoría de la gente que viene La gente que está trabajando La gente que está en las universidades Hay muchas universidades aquí cerquitas Y pues suelen venir a comer Aquí Aquí la especialidad Pues es que aquí varía Por ejemplo Aquí está la barbacoa La barbacoa está muy buena Está bien dado el burrito También está lo que es La milanesa empanizada Tienen tinga Tienen muchísimo El de mole también El de mole también Está muy bueno Y pues aquí le puedes agregar Todo lo que son la salsa Le puedes poner pico de gallo En unas ocasiones Está el suerito Ese suerito que Solamente en pocos lugares Se maneja El suerito de Villomada Este pues vamos a ver Que podemos encontrar Recuerden Aquí si vienen a comer El burrito del Sabino Pregunten por el huevo El huevo es el huevo Para preparar todos los burritos Ese es el famoso güero Es el que los atiende aquí El burrito es el Sabino O sea aquí están A ver güero Dame una explicación De lo que tienes aquí Échale güero Andas alborotando al gallinero Y no quieres picar ¿Cómo está eso? A ver, a ver Pues tienes que ¿Qué es lo que tienes aquí? Discada Discada De lengua Con chile de tomate y cebolla Milanesa Asado de puerco en rojo Decerada en rojo Pulpa a la mexicana Cuisarrón prensado Linga Decerada verde Alambre Mole Cuisarrón de cuero Picadillo Y barbacoa ya no hay Barbacoa ya se acabó ¿Qué es lo que más venden? ¿Cuál es el burrito que más se vende? En la machaca Y la milanesa Ahí está Son los que salen más rápido en la mañana Ya estás Ya de ahí Pues uno por uno ¿De qué horas a qué horas está abierto güero? De siete de la mañana A cuatro de la tarde Ándale ¿Qué tal? Ahora vamos a Vamos a grabar Lo de las tortillas ¿No quieres salir? ¿Por qué no quieres salir? A ver Órale Ahí está Ahora sí quieres saludos Primero no quieres salir Ahora está saludos ¿Cómo está eso hombre? Así como como ¿Cuáles son los mejores burritos de Ciudad Juárez? Aquí Ahí hay competencia Ahí está En el momento Así Ahora sí mande saludos ¿A quién quiere mandar saludos? O sea A la cámara Es la del sabor Aquí hombre Con las tortillas Ándale Ándale Si no cotorea La vamos a cotorrear nosotros Así que Actívese No El akimichu El akimichu Vámonos a los guisados ¿Cómo están los guisados? Aquí Como les digo La mayoría de los lugares Tienen milanesa Tienen barbacoa Aquí están Todo lo que son los chiles rellenos Tienen más barbacoa Acá Acá hay más Esto es de comida Estos son los famosos burritos El akimichu Ustedes pueden escoger Que burritos prefieren Que burritos quieren Ahí está Nos encontramos aquí En burritos Akimichu Aquí a un lado A un costado De lo que es San Lorenzo Me encuentro con Álvaro Con Álvaro Él es uno de los encargados Aquí de los burritos Akimichu Y nos puede platicar Un poquito De todo lo que es La historia Del local Como tal ¿Cuántos años Tienen los burritos Akimichu? El negocio Tiene ya 28 años 28 años ¿Cuál es el burrito Que más se vende? El de milanesa El de milanesa Está a buen precio Por la cantidad De comida Que te ponen En el burrito El tamaño De la tortilla También es Muy bueno Ya estuvimos viendo Ahí Cómo preparan La tortilla Pero a ver Vamos a profundizar Un poquito más Ya les mostré En diferentes lugares Cómo preparan La tortilla Pero que mejor Que un experto Nos vaya diciendo Más o menos Porque no les va a dar La receta completa De cómo preparan La tortilla de harina ¿Cuál es el proceso Para hacer la tortilla De harina aquí? La tortilla de harina Obviamente Se necesita Harina especial Para tortillas Y lleva los condimentos Que todas las amas De casa conocen Lo más importante De la elaboración De tortillas Es que se hacen a mano No usamos Ningún tipo de máquina Salvo la máquina Que ayuda a evitar El esfuerzo De la amasada Sí, sí Ese es un tip Muy, muy, muy importante Por ejemplo La amasada Es muy, muy, muy importante Y si lo ponen más En el Como es Como el gancho Hace que la tortilla A la hora de estar Paloteando No tenga tanta fuerza Y se regrese la tortilla Ya la mayoría De la gente Que prepara tortillas Se pone a palotear Y la tortilla Se regresa Eso sirve Para que a la hora De palotear No se regrese Tanto la tortilla No tengas tanta fuerza Y salga más fácil La amasada En las ramas de casa Se pueden tardar Un ratito Amasando Bueno, haciendo la tortilla Con el palo Y aquí Dos, tres paloteadas Y vámonos De la tortilla A la plancha Exactamente Independientemente De la habilidad De las personas Que ya son Personas que tienen Una habilidad tremenda Para extender Ahí está Pues ya lo tienen Ahí está Burritos Estamos aquí Burritos En la que Michu Un aproximado De cuántos burritos Venden al día Muchos Muchos Ya ven Hay muchos lugares Quieren decir Otros no Pero miren Ustedes se pueden dar Cuenta Ahorita Ya les hicimos El paneo De cuánta gente hay Ya fuimos A diferentes lugares Y ustedes se fijaron Donde hay gente Donde no hay gente Esto es Cocinas Urbanas Vámonos Pues ya estamos Un poquito más tranquilos Estamos sentados Después de todo El recorrido Que nos aventamos Desde el centro histórico De Ciudad Juárez Recordemos que estuvimos Allá En lo que era La catedral Después anduvimos Allá Visitando A Burritos El Negro Después siguió El parque Burunda Para ir a visitar Burritos Tony Nos vinimos Hacia el área De San Lorenzo Para la gente Que es de aquí O conoce Ciudad Juárez Ahí por avenida El Charro Donde está Burritos El Sabino Y terminamos En Burritos El Akimichu Bueno pues De que se trata Este programa Como tal El especial De Cocinas Urbanas El día de hoy Fue de Burritos Ya les dimos Cuatro tipos De Burritos O cuatro lugares Distintos De donde puedes Comprar Burritos O ir a comer Burritos Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes Cual vas a escoger O cual es tu favorito Comenta Aquí en En redes sociales En Youtube Donde gustes comentar Colectivo TV Este De cuáles son los mejores Burritos Según tu parecer O cual es el favorito De ciertos lugares Porque hay que ser honestos Por ejemplo En Burritos El Negro La salsa La salsa Es lo peculiar De allá De Burritos El Negro Después vamos Con Burritos Tony Dicen ellos Dicen ellos Que El de carnitas Es el más vendido Este Para mi gusto El que mejor le sale Es el de lengua La mayoría de la gente Conoce Burritos Tony Este Tiene un gusto Muy peculiar Por el burrito de lengua Que manejan ahí Burritos El Sabino En Burritos El Sabino Hay con mi buen amigo El güero Que le mando un saludote De hecho Fue uno de los primeros lugares Que fuimos a visitar Para hacer el intro De la primer temporada De Cocinas Urbanas Allí estuvimos Y nos salieron las puertas Muchísimas gracias Por apoyarnos Cuando todavía Pues íbamos empezando ahí Bueno Pues Burritos El Sabino Está Que sé Que le gusta Por ejemplo Pues es que hay varios En Burritos El Sabino Esta No es comercial Ustedes pueden ir Al que ustedes gusten Ustedes pueden escoger El que ustedes quieran Es nada más Lo que yo opino Lo que yo opino Está Está el de milanesa empanizada Que ya le ponen guacamole Está el de barbacoa El de barbacoa Está muy bueno Porque está grande Si me explico cómo Pero tienen de tinga Tienen de discada Tienen de mole En fin Ahí por ejemplo Ahí también estuvo La muchacha que prepara Lo que son las tortillas de harina Recién hechas En la mayoría de los lugares Recuerden Las tortillas están Completamente recién hechas Eso es lo especial De aquí De los burritos De Ciudad Juárez De los lugares grandes Que la tortilla de harina Está recién hecha Ya la gente La gente que viene de visita Que viene de Estados Unidos Que viene del interior De la república Viene ya sea A un trámite burocrático Aquí al consulado De los Estados Unidos Viene de visita No se puede ir De Ciudad Juárez Sin probar los burritos De donde usted quiera La ventaja De Ciudad Juárez Es de que hasta en la esquina En las paradas De los camiones Pueden encontrar burritos Y los burritos Les voy a decir Que hay desde 10 pesos 10 pesos 12 pesos 15 pesos 20 Los puedes encontrar Hasta 30 35 pesos Dependiendo el lugar Si andas por el centro Y no traes mucho dinero Vas a encontrar burritos Desde 5 pesos Quiero 8 pesos Algo así Encuentras allá burritos Así que Ya se la saben Si quieres probar burritos Puedes ir A cualquier lugar ¿Qué más? Ya para despedirnos Pues mire Ahorita me encuentro En un parque Ahorita ya estoy Acompañado de mi soda De mi refresco Aquí le decimos Soda al refresco Así que No se cuatrapenen No van a pensar mal Ahorita nos vamos a poner A comer Nuestros burritos Ya ustedes escojan Recuerden Esto fue Cocinas Urbanas En especial De burritos El siguiente programa Vamos a ir A una nueva sección Que se llama Segundiando ¿De qué se trata Segundiando? Segundiando Su nombre lo dice Vamos a andar En todas las segundas De Ciudad Juárez Viendo qué es lo que Podemos comer En las segundas Dígase De tortas Dígase burritos Hamburguesas Chuchería Chilindrinas Tostaditas preparadas Elotes De todo lo que encontremos Nosotros les vamos a llevar A ustedes Para que ustedes sepan Que pueden llegar a comer ¿Verdad? Porque por ejemplo Aquí es muy común O la cultura De Ciudad Juárez El andar Segundiando Pero para ir a comprar Dígase ropa Muebles Zapatos Cualquier tipo de cosa Que usted ande Buscando electrónica Por lo general Vamos a lo que es La segunda Y la segunda La ventaja de aquí Es que hay toda la semana En diferentes lugares Pero vas a encontrar Segundas Alrededor de Ciudad Juárez Bueno Eso se llama Segundiando Vamos a andar Nos tocaron Las segundas De la lucero Vamos a andar Por allá A ver A ver Que nos encontramos Esto es Cocinas Urbanas Muchísimas gracias Recuerda Seguirnos Por todo lo que son Nuestras redes sociales Dígase Facebook Dígase Youtube Dígase Instagram Como Cocinas Urbanas También nos puedes encontrar O vamos a ser parte De Colectivo TV Dale un like Dale un me gusta Comparte Suscríbete A nuestros canales Para que pueda llegar A más gente Y podamos hacer Cosas más chidas Ok Esto es Cocinas Urbanas Tercera temporada Ya es la tercera temporada Soy su amigo Raimundo Terrazas Nos vemos Subtitulado por Jnkoil